Y nuevamente Esa mujer me mató, me mató hasta enloquecer Yo no sé qué me pasó, qué me hizo esa mujer Por eso quiero tomar, si borracho yo me voy Estar re loco, re loco y perderme en el licor Estoy enfermo por vos, pero borracho estoy mejor Quiero tenerte mujer, me estoy perdiendo por vos Me vuelvo loco, loco y no te tengo Me vuelvo loco, loco y no te tengo Me vuelvo loco, por tu amor me estoy muriendo Me vuelvo loco, loco y no te tengo Me vuelvo loco, por tu amor estoy enfermo Me vuelvo loco, loco y no te tengo Me vuelvo loco, por tu amor me estoy muriendo Arriba, 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 arriba Porque somos Palmael Y los palmeras producciones Noche estrella sobre la arena besándote Ritmo de cuñal a suave brisa besar tu piel Mi cuerpo busca desesperado tu cuerpo de mujer Para sentir ese calor sobre mi piel En esa plaza quedó el recuerdo de nuestro amor Te llevaré aquí guardado aquí en mi corazón Como quisiera vivir de nuevo el verano aquel Besarte así, amarte así, hasta morir de amor Ritmo de cumbia Noche de cumbia Noche de estrellas Y el dulce recuerdo de nuestro amor Se quedó en la arena Arriba, 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 arriba A ella le gusta que la bese y nada de poesías Revolcarnos en la cama y le diga grosería Que la tome prisionera y que cumpla sus fantasías Cuando baje por su espalda guarda su fruta prohibida Nada de amarse, solo encontrarse Nada de amarse, nunca acabarse Nada de amarse, solo encontrarse Nada de amarse, nunca acabarse Tú quieres que yo te dé toda noche mal en el cielo Y que el naufrague de tus piernas suena el de lo eterno Tú me enloqueces, tú colerizas Y desbarranco como carro que se cae por una cornisa Pero retomo, me prendo fuego Y bombardeo tus ciudades como clown a todo diente en medio Tú tienes guerra, yo no sé nadie El mismo día no se avergonza de este juego Nada de amarse, solo encontrarse Nada de amarse, nunca acabarse Cumbia Claro que sí Es el mundo Que no ha sido las solteras Te gusta que juegue en mis manos A tocar partes prohibidas De todas las posiciones No hay libros que las describan Y guardarse muy adentro De este cuerpo la visita De este gran loco deseo De saber que tengamos la escondida Nada de amarse Solo encontrarse Nada de amarse Nada de amarse Nada de amarse Nada de amarse Solo encontrarse Nada de amarse Nunca acabarse Esto no para mí Nada de amarse, nada de amarse Solo encontrarse, nunca acabarse Me vuelvo loco, loco y no te tengo Me vuelvo loco, por tu amor estoy enfermo Me vuelvo loco, loco y no te tengo Me vuelvo loco, por tu amor me estoy muriendo